... Y damos inicio a un nuevo bloque informativo con una noticia más que preocupante para la producción ovina uruguaya. La carne ovina de nuestro país con hueso quedó fuera del mercado chileno tras la reciente modificación legal aprobada por el Congreso Andino. La nueva normativa impide importar el producto desde los países que tienen estatus de libre de aftosa con vacunación. Esta noticia fue tomada por sorpresa por partes autoridades oficiales de nuestro territorio, quienes entienden que se trata de una medida proteccionista que trasciende los sanitarios. De todos modos, desde los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se anunció que ya se han comenzado gestiones para aclarar esta situación. El asunto también fue tratado a nivel de la última junta directiva, DINAC, donde algunos de los actores se manifestaron en la misma línea que la Secretaría de Estado, afirmando que se trata de una medida con un objetivo claramente proteccionista. Pese a esta situación, que introdujo incertidumbre a nivel del sector cárnico uruguayo desde el Instituto Nacional de Carnes, se asegura que las perspectivas para el negocio siguen siendo alentadoras en este año 2014. Lo de lo internacional, descartado a 100% de plano, porque yo dos días antes de terminar el año pasado, recibí acá una misión china interesada en comprar carne para 2.000 supermercados, inclusive con interés de instalarse en el país con una planta propia, para abastecerse, que China ya desistió de autoabastecerse, y ahora necesita carne porque tienen que comprarla y consumen. Y hoy por hoy es el principal mercado, pero me acuerdo que una oportunidad nos planteó que querían cortes especiales de alto valor. Dijimos, bueno, miren, ahí es un problema de precio, naturalmente la Unión Europea es la que más compite. Nosotros compramos a Japón en 30.000 dólares a toneladas, o sea que para China ya no es un problema el precio. Eso por un lado en cuanto al mercado externo. Después en lo interno, en el mercado interno tampoco hay desabastecimiento, pero si mirás el novillo virtual, que es lo que hoy se refería el doctor Fratti, que es el indicador económico, tú ves que la utilidad que tiene la industria tuvo un incremento importantísimo. O sea, pasó a ser de estar casi en el borde a ciento y pico de dólares por animal. Entonces yo creo que ahí está el equilibrio, o sea, si lograra que los precios que se están comenzando a aparecer y un poco más, si que pierda la industria, nadie quiere que pierda la industria, por favor. Bueno, ahí capaz que está fluida la cosa nuevamente. Pero hay conflictos de intereses, uno vende y otro compra, ¿no? Entonces va a ser siempre muy problemático ese tema. Pero bueno, por suerte parece que se encaminó.